Bueno, les quiero mostrar un poquito el hotel de Altos de Güemes, la verdad que está muy bueno, la atención es excelente, es más, me enviaron un mensaje en el WhatsApp diciendo que estaba conforme con la habitación, la verdad que no puedo quejarme, está muy bueno. Ahora les voy a mostrar la planta baja, aquí estamos en la entrada del hotel, con un hermoso jardín, como verán del otro lado había unas mesitas como para tomar algo, entramos y te encontrás en la izquierda con este jueguito de sillones, muy cálido, la recepción y a la derecha con otro jueguito de living. Muy bonito, con unos bellos cuadros que ahí estamos viendo. Después seguimos hacia la derecha y te encontrás con el lugar para desayunar, donde ahí ya después te voy a describir y mostrar todo. Luego seguimos y sí, nos encontramos con un living precioso, muy cálido. Da la calle, miren esas arañas hermosísimas que tiene y ese hogar le da una calidez hermosa. Y aquí lo que vemos es la escalera que da al primer piso, donde hay habitaciones. El hotel consta con habitaciones de planta baja, primer piso y segundo piso. Lo que sí quiero comentarles es que el bar está abierto las 24 horas. Con respecto a dónde está ubicado el hotel, es en la calle Falucho 1240. Y aquí ya nos vamos por este pasillo de planta baja, donde verán a los costados las habitaciones. Y al fondo nos vamos a encontrar con el ascensor. Lo que les quiero mostrar es todo lo que es la planta baja, porque ahora lo que voy a hacer es un paneito, donde al costado, ahí ven, está el ascensor. Del otro costado hay otras habitaciones, ahí estoy saludando. Y después regreso para que vean cómo es la planta baja, donde va a desembocar a este living precioso. Ahí les estoy mostrando las habitaciones. El lugar para desayunar es hermosísimo, porque hay una parte que da a la calle, hay un pequeño balconcito, como ustedes verán. Y da a la calle Falucho, donde tiene una vista muy agradable. La zona la verdad que es muy linda también. Aquí lo que vas a encontrar y lo que te dan es chocolatada, yogur entero descremado, leche caliente, café, agua caliente y diferentes clases de té. Tilo, limón, manzana, canela, té negro. Y aquí, en esta zona, en esta parte, tenés gelatina, ensalada de fruta, jugos, diferentes clases de leche con calcio, larga vida y almendras. Está muy interesante. Queso, jamón o paleta, cereales. Diferentes parmeladas. Diferentes parmeladas. Esta es de arándano, era muy rica, preciosa. Porque andaba precioso por el frasco. Diferentes parmeladas. Bueno, está acá en las pepitas, las palmeritas. Aquí tenés diferentes tortas de ricota, de manzana, de coco, budines, frutos secos, escon, alfajores dulces, leche maicena y frutas. Y del otro lado, te encontrás también otro patio, que da al fondo. Y miren la vista que tiene. Es preciosa. De este lado, te encontrás con tres diferentes clases de panes. Ahí están las tostadoras. Y por supuesto, no pueden faltar las medialunas. La verdad que es un servicio completo que te dan. Como les dije anteriormente, en la planta baja se encuentra el ascensor, que nosotros subimos para ir a nuestro cuarto, que queda en el segundo piso. Miren, ahí está, segundo piso. Miren lo que es el ascensor. Lámparas de estilo, hermosísima. Y el piso, tengo mis dudas, porque para mí está reciclado. Pero bueno, ahí estoy saludando. Y llegamos al segundo piso. Al fondo hay un cuarto más. Y la puerta del costado que ven es la escalera para ir abajo. Alcohol, que está muy bueno. Y ahí les estoy indicando que nos tocó el 214. Bueno, y una sorpresa. Yo había reservado una doble single. Y me encontré con una triple single. Pero igual de todas, porque había mucha demanda ese día. Así que no hubo problema igual. Es amplio. Pero me viene bien para hacer esta crónica. Para especificar más o menos si vienen tres personas. El placar, por lo que veo, para mí es chico. Si bien tiene estantes para tres, para mí es chico. Está la heladera. Ahí le dan jugo, aguas, cerveza, gaseosa. La caja de seguridad. Las puertas son espejos, que está bueno. Me gustan. Y como verán el perchero, que es chico. Yo lo veo chico para tres. Y cajoneras, tres cajoneras. Sería una para cada persona. Lo que te dan de bienvenida son los mini cookies para cada uno. Dos. Esos armadones que mostré anteriormente son hermosísimos. Muy monos. Ahí lo que tenemos es el escritorio. Con la televisión. Los controles del aire acondicionado y el televisor. Y ahí te dan, por si querés, tomarte un cortado. Cápsula de café, 700 pesos por unidad. Tienes ahí la leche, lolay, en polvo, azúcar, edulcorante. No hay té, solamente café. Y ahí te indican, por si no sabes usarlo, cómo hacerlo. Ahí estoy de nuevo. La habitación da a un costado del hotel, donde podés ver la calle Fallucho. Y el balcón, miren lo que es. Me encanta, madera y hierro. Muy lindo. Y te voy a mostrar el baño. Como verás, el espejo es grande. La mesada es larga. Y aquí lo que te dan es shampoo, crema enjuague. Ahí vemos. Vaso, jaboncitos, peine, gorra, hisopos. También, ahí lo que te indican es que si las toallas están en la bañera, es para cambiarlas. Y las que están colgadas, obviamente no es necesario. Ahí tenemos también el secador de cabello. Hermosísimas toallas, de buena calidad. La ducha, que está separada por una mampara de vidrio. Amplia. Y lo que me encantó es los rollitos de papel higiénico con el logo del hotel. Este hotel recibió un reconocimiento por reunir los valores de identidad histórica y arquitectónica. Los invito a descubrir más lugares aquí en Mar del Plata. Próximo descubrimiento. Casa de Té. Auspiciante Silvana Divito, coach terapéutica y acompañante terapéutica. Podés comunicarte al 011-3276-1868 o a su correo electrónico. www.vanedivito.org.gmail.com Norma Salazarvera, psicóloga y logoterapeuta. Social Melly, agencia de medios sociales. Donde podés comunicarte a través de su página, teléfono o email.